Aquí hay más difícil que yo voy, aún más difícil, que tiene eso de diferencia a los ejercicios que ponemos en el examen. Entonces vamos a poner uno en el examen. Aquí lo primero que tengo que hacer es factorizar, ¿vale? Y aunque sea un poco de trabajo, no voy a escribir otra. Entonces, ¿cuál es el mismo común múltiplo de los denominadores? Aquí hay 3, aquí hay más 1 y aquí hay menos 1. ¿Lo veo? Sí, es que me había quedado un poco con lo que el aquí y el cuadrado. No, no, no. Yo voy a poner los denominadores que estaban, digo los numeradores, 5 por, 10 por, menos 5 por. Y ahora me veo lo que me falta, pero ahora no me voy a equivocar como antes, ¿vale? Aquí me falta un 3. Aquí me falta x menos 1 y 3. Y aquí me falta x más 1 y 1. Y aquí me falta x más 1 y 1. Vamos a nominadores, 6. Y aquí me queda 15 menos 30 por x menos 1 igual a menos 5 y ya puedo ir operando. Esto sería x cuadrado menos 1. Me haremos lo que yo quedo aquí. Y aquí me queda 15 menos 30 x más 30 igual a menos 5 y x cuadrado más 5. Voy a pasar los dos para acá. Me queda 5 y x cuadrado. Menos 30 x. Más 40. Truco que distinga a los profesionales ¿Qué es? No, no, no Truco que distinga a los profesionales Un número muy grande Yo creo que lo puedo dividir todo entre 5 No es lo mismo No es lo mismo Esto es lo mismo que esto Se dividió todo entre 5 Pero eso que Es que cuando me salen así Me hago factor común Sí, eso es lo que es Sacar el 5 factor común Y pasarlo dividiendo Pero 0 partido sin 3 Entonces ya ¿Qué es un profesional? No, no, no No, no Claro A huir He decidido Pero no me voy a equivocar Yo no me voy a equivocar Pues Es serio Claro, no me voy a equivocar No me equivoco Porque no me da la gana No me voy a equivocar 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 No me voy a equivocar